Es importante que Sastre no empiece en el partido y anotando sus tiros exteriores para coger confianza y para ser una amenaza real de efectos. Ganasta la primera para el máximo anotador del torneo Nikola Mirotic con 27... ...que va al rebote, que corre al campo y que a 4 o 5 metros pueda hacer este tipo de tiros. Un jugador que está en los casi 12 puntos, 7 rebotes por partido. Ganasta ahora de Joan Sastre. 4-2 para España. Hoy España juega de blanco, juega de local. 5. Frank deja para Joan Sastre. Ahí va con el triple. 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3. El segundo para España. Y ya están los letones corriendo. Lugo, pero que ha estado disputando sus partidos en la Le Poro en el filial de la Unicaja de Málaga. El triple ahora de nuevo de Josep Frank. Las tres últimas acciones de la selección española. Tres triples. 13-7. Y ya están los letones. Sí, sí. Los letones, muy importante, balance ofensivo. Intentar siempre que el balón no corra y vigilar a sus tíos en la calle central. 13-9. La canasta de Lesias Mayer. Ahora Frank hasta la cocina. De nuevo anotando. 15-9. Bueno, como ha empezado el partido, ¿no? Con mucho 17-14. Tres arriba de la selección española. Ha entrado en pista el dorsal número 4, Osins. Kukutis. Ahí lo tenemos. Con buenos movimientos de pie en la zona. La zona del 10. Los juegos de los letones es muy simple. Las situaciones llegando, jugar uno contra uno, bloqueos directos para romper, intentar leer las primeras ayudas y doblar manos a las píos. Bien, ahora Lorenzo, consiguiendo una acción de dos más uno. Ocupa el octavo lugar. Es uno de los aspectos, diría yo, de los más importantes, el que peor tiene. Y es el octavo del campeonato. Y lidera muchos, ¿eh? Como el mejor ataque, como la mejor, como la segunda mejor defensa. Vaya tapón. Ahora, vaya tapón de los letones. De Bricis. Buena situación defensiva de Asas. Tener uno contra uno. Aguantándolo sin que tenga que haber ayudas. Y eso provocó un mal paso, una recuperación y un contra el ataque. Uno y medio. Uno treinta y siete para el final del cuarto. Tres de ventaja para España. Los letones juegan en zona. Saques de banda españoles. Van. Lanzas tras. Se juega el triple. Tri, 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 tri. El segundo para el jugador del Cajasol de Sevilla. Sí, ha fallado el primero y después los dos siguientes los ha metido. Muy importante para Jan, para que venga con Franza el partido en su tipo de cero. Lleva cuatro triples. La selección española por dos. Pleconia en este primer cuarto. Budiakos. Pienso en Agil. Hay ayuda. Fran. Muy bien, Fran. Se va a ir con todo. Mate, 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 mate de Josef Frank. A una mano colgándose del aro. Y viene de una acción en la que lo ha intentado y se ha reducido un tapón y ya la valiente ha ido por él y lo ha notado. A lo largo del campeonato también lo ha intentado un par de veces y ahora sí le ha salido a la perfección a Josef Frank. Y ha sumado alguna falta en este tipo de acciones. Vaya triple ahora de Budiakos. 24-19. Yo no sé si a este ritmo Letonia le puede aguantar a España. Letonia tiene una media de 60 puntos por partido. No es muy normal el acierto que está teniendo desde el año tres puntos y hay que esperar que vuelvan a su línea de poca anotación. Anotó otra vez un 2 más 1. Ahora le ha tocado el turno a José Simeón. Buen pase, buena asistencia de Chema Gil. 26-19. Mira el crono pero todavía quedan 10 segundos de posesión. Ossins. Hay un cambio. Triple de Ossins. ¡Triple! ¡Triple de Ossins! Llevan 5 de 9 en triple los letones. Y ha empatado el partido a 31. Ahora está la cocina. No, de pozas. Otro contraataque. Otro contraataque. Y falta personal de Joan Tumás. Dos tiros libres para Letonia. Creo que va a haber tiempo muerto. Ah, no. Cambio, cambio. No sé lo que es del 4 que se abre. Y ahora buscarán con el Carvalón dentro con Medios. Lanzamiento de 3. ¡Triple! Otro triple ahora de Antropos. Sin lugar a dudas el acierto en el triple hoy nos está sorprendiendo a todos. Pascado, Simeón, Sastra, Fran, Mirotic y dos puntitos Lorenzo. En cambio los letones nueve. Otro triple. Otro triple. Otro triple. Ahora el triple de Antropos otra vez. Decía que en cambio los letones nueve jugadores. Sí, sí, sí. Y eso se tiene que aprovechar también la selección española. Ahí, Mirotic. Se queda sin bote ahora. Jodar en el triple. ¡Triple! La primera que lanza Jodar que llevaba un par de partidos sin disputar ni un solo minuto. Canasta triple de Jodar. Uno de los puntos fuertes de España. Un jugador puede que no haya jugado un partido, dos partidos. Pero cuando entran, la verdad es que todo el mundo asume muy bien su rol, ¿no? Y bueno, sería muy importante para España que Alberto esté acertado en los tiros de tres puntos. Muy tapón ahora de Mirotic. Dos segundos solo de posesión. Un triple ahora. Otro triple. Otro triple para Letonia. Letonia está jugando un partido que no tiene nada que perder, ¿no? Ellos no son favoritos para este partido, no son favoritos para estar en semifinales. Están jugando con mucha tranquilidad. Y encima, bueno, pues se están acertando con esos tiros exteriores. Y va a ser complicado. Si España no reacciona y corta un poco esta racha. Ahí va Frank. Hasta la cocina. Canasta de Frank. Y es curioso, Ivonne, que a España se le atragantó también el día que jugó contra Ucrania. Que era justo el mejor hombre de Meyers. El dorsal número 14. Hoy está con seis puntos. Pero a lo largo del campeonato ha sido su mejor hombre. Y sigue en el campo. Y sería bueno intentar jugar alguna situación como esta de Carle. Ahí va Frank en la esquina. Joan Sastra. Tres, 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 triple. Triple de Joan. Acerca la selección española. Solo un... Salen pitando, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene la bola de Letonia. Y ahora Nicolás se ha quedado protestando al árbitro. Y ellos no esperan, ¿eh? Ellos corren. Otro triple. Otro triple de Andro. ¿Cómo está este chico? La cara de fondo Letonia con 11 segundos de posesión. Otra vez ahora el triple de Leia Mayers. Las meten todas hoy. Ellos están jugando muy tranquilos. No tiene nada que perder y las claves de estas... Buena zona, ¿no? Sí. Buena zona, dos, tres. Bola picada. Juega Letonia. Antrop se lleva el gorro. Joan Sastra. Ahí va Barrera. Dejándole para Pozas. Joan Sastra se juega el triple. Tres, 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 tres. Lleva 19 puntos el jugador del Cajasol de Sevilla. Esto es lo que decíamos. La bola era para Letonia. Pone la bola en juego. En los últimos tres minutos de cuarto. El Jameer. Otra vez el triple. Otro triple de Letonia. Ahora de Pinete. Están pasando, ¿eh? Están metiendo Pina. Lanzamiento. Ese rebote. Ese lucha se va a llevar a Pepe Pozas. El contraataque para Joan Sastra. ¡Esto! ¡Canasta! Esto es lo que hace falta en España. A un punto fácil. El gol no sufra tanto para Noca. Con ventaja. Sastra. Bola interior para Nicola Mirotic. Uno contra uno. Ahí se le va a jugar Nicola Mirotic. La pinta. Perfecto, Mirotic. Se coloca uno a la selección española. 56-57. En el último minuto del tercer cuarto. Pide intensidad. Día falta. Melleres. Jugando España. Pozas. Alex Barrera en el triple. Triple. ¿Cómo no? El mejor triplista del campeonato. Se llama Alex Barrera. España por delante del marcador. 59-57. Fíjate ahora la defensa de Pepe Pozas. Esto es lo que reclamábamos en el equipo español. La intensidad. La patada del balón. Vamos a ver el segundo contra uno. El juego de 13. Neyes. Contra Nacho Llobet. Bola para Letonia. Solo dos segundos. Canasta. Prácticamente sobre la bocina. Tiene que lanzar Pozas. No. No va a ir esa. Se acaba el tercer Pañola. Va Pozas. Ahora Llobet y Mirotic en pista. España buscará al interior a Mirotic. Van Sastra. Ahí está la cocina. Consiguiendo la canasta. Lleva 23 puntos el jugador del Cajasol. Dos arriba España. Defensa en el movimiento. Salida desastre sobre los bloqueos. De los pivots. Ya la intentarán meter por el interior a Mirotic. Ahí está. Contra uno. Contra Meijeris. Nikola Mirotic. Bando espaldas al Aro. El triples de Pozas. Tres, 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 tres. Triple, 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 triple de Pozas. Sesenta y cuatro. Cincuenta y nueve. Sesenta y cuatro. Cincuenta y nueve. No ha notado todavía la selección letona. En lo que llamamos de cuarto. Ahí va Sastra. Canasta vaya partido. Veinticinco puntos el jugador del Cajasol de Sevilla. y españa cambia la situación de que españa está ya en bonus no gastar faltas faltas tontas cuando a letonia siete segundos de posesión lejas mayers para meyeres espacio tiene que lanzar sobre la bocina se acaba la bola es para españa y vas astra canasta qué bueno el pase de joseph francis calito y vaya pase también ahora con el interior para meyerz canasta de meyerz canasta de meyerz se coloca a 4 letón la clasificación para las semifinales ahí va joven mate 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 de nacho joven con la bola en juego y desmayer lanzamiento de meyerz triple rápido no entra ese triple el rebote es para la selección española se les escapa de las manos ahora pozas queda solo un segundo se va a acabar se va a acabar y españa va a ganar bueno pues sin sorpresas han ganado los dos primeros de cada grupo si ganó francia rusia el otro grupo italia vaya mate ahora vaya a cada con espectáculo letonia que ha sido una dignísima rival en cuartos de final y seguramente el mejor partido que han hecho en torneo no justo en el mejor momento y bueno afortunadamente españa ha sabido sobreponerse a